Vale, y Barbie Short al principio de la temporada siguiente a esta ya se había ido también a Houston, o sea que en un abrir y cerrar de ojos se habían quedado con Chris Mooling prácticamente como única estrella a los Warriors de la temporada siguiente a esta. Ahora la canasta de A.C. Green, los Lakers que siguen dominando, ahí está Flippy Floyd, algo para Mooling, canasta de Mooling. La muñequita del zurdo de St. John's. A.C. Green, ha perdido ahora A.C. Green, bien la ayuda defensiva, Larry Smith, penetra y falta personal de Wardy. O sea, ha tenido suerte Larry Smith, hemos visto que la habilidad en ataque no es lo suyo, ha entrado por la tremenda y ha tenido suerte de que Worthy no tuviera bien cogido la posición porque si no la falta le habría caído probablemente a Smith. Pues Chris Mooling poco después de esto es cuando tuvo su crisis como consecuencia de problemas con el alcohol en la temporada siguiente a esta, el 87-88. Y bueno, poco después de que se internara en una clínica fue cuando dimitió Josh Kahl y el propio Don Nelson, que ya era entonces el general manager, pues bajó a la cancha para tomar las riendas del banquillo de los Golden State Warriors. El Jesús Jabbar es Skyhub que se ha quedado corto. A ver quién se hace con el balón, Larry Smith, para el Slippy Floyd. Triple de Floyd, canasta. Pues reducen un poquito esa diferencia. Se han puesto a 6 71-77 Todavía por delante los Lakers Magic Johnson de nuevo Bueno, vaya asistencia de Magic Para Easy Green Ahora tiempo muerto Pedido por George Kahl Jugaremos a sus jugadores George Kahl Acercado un poco Y vemos esa última acción La que parece que pegó un paso hacia adelante Ahí quedó un paso hacia adelante de James Murphy Pero bueno, había habido falta Sobre Easy Green El primer tiro libre Se va adentro Nos recordamos, estamos en la temporada 1966-1987 Enfrentan el cuarto partido de la semifinal De la conferencia oeste Golden State Warriors Los Ángeles Lakers Los Lakers ganando 3-0 La serie Una misteria en este partido Se significaban para la final De conferencia Jugando Parvy Short con Joe Barry Carroll Lanzamiento Por ahí se estaba notando Que estaba Estaba dominando Joe Barry Carroll A Karen Apuñabar Todo lo que estoy diciendo Sobre Joe Barry Carroll Aparentemente No se puede observar en este partido Porque claro Está teniendo uno de sus Días brillantes En donde Su clase en estado puro Sale a relucir Algo que no fue capaz De mantener con regularidad A lo largo de toda su carrera Falta personal de Chris Mullin Los medallas de oro olímpicas Para Mullin Recordemos Parte de ese Equipo universitario De Los Ángeles 64 Junto a Sam Perkins Junto a Michael Jordan Y también Por supuesto Parte de ese Dream Team Que ganó El oro En los Juegos Olímpicos De Barcelona Ahí está Karen Abdul-Jabbar Teniendo problemas En defensa Pero que ya lleva 17 18 puntos Con este tiro libre Los Lakers Ganando 8-1-7-3 8 arriba Flippy Floyd Estando ahí A Joe Barry-Carroll Parvishort Lanza Parvishort Canasta de Parvishort Cuando Magic Johnson Estando ahí A Karen Abdul-Jabbar El enfrentamiento Con Joe Barry-Carroll El gancho Que saca Karim Se queda corto Rebote para Easy Green Bueno A la tercera James Worthy Floyd Llegando a Carroll Bueno Dificultades Pero No bien la posición No puede lanzar A Joe Barry-Carroll No puede pararle Tampoco de Easy Green Hay una gran diferencia De estatura De envergadura Tienen Save the Warriors Magic Johnson Para Worthy Para Lanzar Worthy El tiro que no entra Parvishort Que ha tocado Estando el rebote Se lo ha llevado Finalmente Easy Green Bueno Parvishort Le ha quitado el balón Chris Moulin Para Sleepy Floyd Ahí va Sleepy Floyd El tiro que no entra Rebote para James Worthy Corre Calles Estos instantes Byron Scott Y para calmar un poquito El partido El tiro en suspensión De Byron Scott Que le ha dado Una ventaja De 8 puntos A los Ángeles Lakers Y Le han dejado un golpe Si Luego Barry-Carroll Ya está con una de sus Vamos a ver Si le ha repitido Un golpe en el cuello Si pertene Si hubieran dado De la noche No se ha podido apreciar No se Completamente Ahí vemos 21 puntos El último partido Que está haciendo Está ahí preparado Michael Cooper A ver Bueno detenido Vamos a ver Pat Riley El Entrenador El técnico que forjó La dinastía Estos Lakers Aunque el Mejor entrenador O El mejor entrenador del año Fue Mike Schuller Portland Y el segundo En la votación Fue George Cal El segundo George Cal Detrás de Schuller El hombre Con el que no consiguió triunfar En los Blazers Nuestro Fernando Martín He dio muchas oportunidades No, no Era un Entrenador a la antigua En ese sentido Ahí está Parvishort Falta personal De Magic Johnson Nueva transición rápida De Golden State Bueno y esto es una Si ¿Cuántas veces ha podido acceder? Pues esto creo ha ocurrido Cuatro veces Los jugadores En años consecutivos Gan el título universitario Y el anillo Pero el caso más curioso No es el de Magic Normalmente Los pocos casos que se dan No recuerdo exactamente todos Son jugadores que han sido All American En la universidad Estres universitarias Y que al ingresar en la liga Ya son estrellas Ya son estrellas Y ayudan a su equipo A ganar el anillo Pero hay un componente En esta precisamente Plantilla de los Lakers Que era rookie En esta temporada Billy Thompson Proveniente de la universidad De Louisville Había ganado en el año 86 La NCAA Y el campeonato universitario Con Louisville Y Que Lo vamos a desvelar aquí Los Lakers Al margen de lo que ocurra O no en este partido Acabarían Venciendo el anillo Esta temporada En un playoff fantástico Ante Ante Boston Uno de esos duelos Históricos Que hicieron muchísimos Aficionados Un lanzamiento que no entra En Los Ángeles El rebote para Jogando bajito Para Sleepy Floyd Jugando Parvy Short Terry Teagle El gancho que se queda corto Rebote para Michael Cooper Nuevo contraataque Ahí por la calle lateral Byron Scott Increíble Para abajo Bueno Como jugaban estos Lakers Falta de más De Parvy Short Dos más uno Para Byron Scott A Billy Thompson Del que hablábamos No creo que le veamos En cancha Era muy joven aquí No ha hecho una gran carrera Luego en la NBA Aunque ya te digo Tiene ese Hecho estadístico Histórico De ser prácticamente El único jugador No siendo estrella universitaria Que en dos años consecutivos Ha ganado la NCAA Y la NBA Bien pues Los Lakers Que están resistiendo Ese empuje De Golden State Esa de que hay un Está la red mal colocada Y ahí Magic Johnson Ofreciéndose Son ocho puntos Este partido Él está jugando Bueno Como siempre lo hace Para el equipo Pero hoy De una forma todavía Más desprendida Si cabe Porque el protagonismo Lo están llevando En ataques Sobre todo Azul Jabari Y Byron Scott Momento que no entra Rebote Para Terry Teagle Falta personal Sobre Terry Teagle Si hay algunos jugadores Ahora mismo en cancha Que no sean titulares Como Terry Teagle Y los Warriors O Michael Cooper En las filas De los Lakers El otro alero Que más de Terry Teagle Ahora mismo en cancha Es Siendo Pervisor Ahora entra Fred Ballard también Pervisor por cierto Actualmente Pertenece a la O trabaja Para la asociación De jugadores profesionales Y Buenos números Vemos de Terry Teagle Sobre todo En cuanto a anotación Él es un jugador Unidimensional en ese sentido Él es un tirador Anota Pero tampoco Si le pueden pedir Muchas más cosas Que anotar Con su lanzamiento Decía que Pervisor Pues trabaja En esa asociación De jugadores profesionales En los programas De ayuda A determinados jugadores Casos conflictivos Como este Leon Smith Que no ha llegado A debutar en la liga Colegido hace Dos o tres años Por Dallas Que ha tenido problemas Psicológicos Incluso El intento de suicidio Pues trabajó Junto a Pervisor Todo bajo la supervisión De este Para digamos Intentar superar Sus problemas Bueno Son casos tristes Como el que comentábamos Antes de Chris Westwood El rookie En este equipo La elección número tres En el año 86 De los Warriors Que apenas llegó a jugar Desde marzo De aquel año Sí En un programa En un programa de rehabilitación Y bueno Ya es lo que comentábamos Antes del libro El entrenador En mala influencia De Jim Balbano En North Carolina State Poco menos Que a Chris Westwood En North Carolina State Le aprobaba los exámenes Sin estudiar O no sé si Incluso Sin presentarse Hay casos tristes Como el de él Otro pibe de aquellos tiempos William Bedford También un número alto Muy del draft Y también por su relación Con la droga Pues no llegó a hacer nunca Una carrera En la NBA Es la eterna tentación Del baloncesto De ese tan puro Como pretende El baloncesto universitario Estadounidense Donde ya sabemos Que ningún jugador Puede cobrar Recientemente ha habido Una polémica En torno a Chris Webber Y a algunos jugadores De la Universidad de Michigan A los que se Acusa Pasados los años De haber recibido Cantidades de dinero En su época universitaria En su época amateur Bueno Está organizado así Y Las normas Están Para eso Para cumplirlas No para saltárselas Como dicen Que hacía Jim Balbano Por otro lado Un entrenador Muy prestigioso Ganando los Lakers 8-1 9-1 10 puntos por delante Ahí está Greg Ballard Le ha 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 Jugando Magic Johnson 13 Tercer Cuarto Le Que sigue Manteniendo esa Ventaja Ahí está Isigreen Canasta Isigreen Muy bien Nueva asistencia Un bloqueo Entre pibos Ha bloqueado Al hombre De Isigreen Karina Tutjabar Ya ha visto Muy bien Ese pase Bombeado Solo Debajo Del aro A Ironman Isigreen Que por Entonces No hacía Público Sus Peculiares Costumbres En torno al Celibato Y demás El 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 Reservar Energías Y haber encadenado Tantos partidos Sin faltar En muchas temporadas En la liga Los jugadores Sigue manteniendo El récord De partidos Consecutivos Jugados Probablemente Bueno Le quitan lo bailado Sobre las Sobre las canchas A Isigreen Si Ahí está Magic Johnson Buscando ahí A Karina Tutjabar Sacaba Un perímetro Para Michael Cooper Triple de Michael Cooper En el caso de Isigreen Es partidual De Kurt Rambis Salvando las distancias El mejor jugador Isigreen Pero bueno Kurt Rambis Lo de Kurt Rambis Es increíble Ya comentábamos Cuatro anillos Un hombre que no ha metido en su vida Un triple en la NBA Ha intentado 12 tiros Desde más allá de la línea No ha metido ni uno Y Bueno En sus tiempos en el high school La banda de la escuela Le tocaba a Jesucristo Superstar Yo no sé si en homenaje A Cuando saltó a la cancha En homenaje a ese loop Mitad surfero Mitad hippie Con las gafas ahí A lo Clark Kent Y Luego el octavo No sé si era la misma universidad En la que luego estuve Una Santa Clara Una universidad pequeña Por motivos sentimentales Por continuar con la novia Que tenía entonces Fue elegido Kurt Rambis En el puesto 58 Del draft Por los New York Knicks Que le cortaron Pues incluso En el training camp En el campamento de verano Pasó un año jugando En el ADK En Grecia Y bueno Increíblemente Se reenganchó a la liga Con los Lakers Y ha formado parte De la plantilla Que dominó Junto a los Celtics La liga En los años 80 Ha formado parte Del Show Tank Paradójicamente Un hombre Tan poco Tan poco Espectacular Y bueno Con un perfil tan distinto De lo que es el Show Más bien Especializado En el trabajo Y La intendencia Cuando Magic Johnson Lanzamiento Que no entra Rebote para Byron Scott Vamos a ver Porque los Lakers Buscan máxima ventaja Es el lanzamiento De Michael Thompson Que no entra Pues sí Dos más uno Y atención Porque esto ya es Una diferencia importante El bahameño Nacido en Bahamas 83-100 Máxima diferencia Para los Lakers Ganó Decía ahí el rótulo Que ganó dos títulos Que los Lakers Ganó El de esta temporada Y el de la temporada Siguiente Cuando los Lakers En el año 88 Vencieron en la final A esos emergentes Bad Boys De Detroit Los Detroit Pistons Un año En el que El mejor jugador De la final Fue James Worthy En el séptimo partido Consiguió un triple doble Y derrotó Inestremis Con su gran aportación A los hombres Que en cancha Lideraba A Isaiah Thomas Y en el banquillo Chartelli Falta personal Lacey Green Sobre Sleepy Floyd Tienen bastante controlado Los Lakers La ventaja De 18 Primer tiro para Sleepy Floyd 24-101 Contra casa Higgins La diferencia 16-85-101 Todavía queda Todavía queda un cuarto Sí, todavía queda Hay un par de mates Un par de mates En el partido Uno de los Miembros privilegiados Del showtime Byron Scott A pesar de que George Cal Estuviera pasando mal En estos instantes Ahí va Primer tiro Canasta Y ahí vemos 17,5 puntos 17,5 puntos De Media en playoff Y ya llevaba 20 23 Gran actuación Termina el tercer cuarto 85-102 Los Lakers ganaban De 17 Bueno Parece imposible Que los Warriors Pudieran Vamos a ver Vamos a ver Porque Esto había un cuarto Son muchos puntos De diferencia Un especie de look A los village people Sí, bueno Hemos visto Este es el Ah, bueno, bueno, bueno El club de fans oficial De Larry Smith Sí, sí, sí Bueno Este es una leyenda En la historia De los Warriors Pivot Con él En el año 75 Y con Al Aples Como entrenador Hombre, él estuvo 14 años En el banquillo De los Warriors Ganaron el título De la NBA Luego Desplicablemente Después de muchos años Le traspasaron Cuando había sido Jugador franquicia Primero junto a Will Chamberlain Y luego cuando Chamberlain Probablemente añorando Filadelfia Que es donde Primero estuvo Radicado este equipo De los Warriors Fue traspasado También Desplicablemente Por los Warriors A los Caesars Digamos que En sus intercambios Nunca han sido Muy acertados Los Warriors Nunca han estado Muy acertados Más recientemente Webber Por ejemplo Sí Se hicieron de él Después de haberle elegido En el draft Mandaron ya de veterano A un todavía muy útil Chris Mullin A Indiana Un poco Para intentar Que Mullin Consiguiera un anillo Cuando un equipo mejor También perdieron A su estrella La 3 Pruel Hace relativamente Pocos años Por aquel enfrentamiento Con Foye Cardésimo Y que un intercambio También Por jugadores inferiores Incluso recuerdo Que a Bernard King Hace ya muchos años Lo mandaron a Nueva York Un errático Bernard King Pero que en Nueva York Remontó su carrera A cambio de Ray Richardson Que es una de Genial base Que también Por problemas con las drogas Pues prácticamente Vio truncada Su carrera Entonces En la NBA Poco después De fichar por los Warriors También Que no entró No pudo capturar El rebote Michael Thompson Esa es la tercera Falta Es la falta En ataque De Michael Thompson Y es la tercera Vuelve a atacar Golden State Vamos a ver Si Josh Carl Está Rambis De nuevo Con sus gafas Rambis que era Un personaje de culto Tenía incluso Un club de seguidores Que se llamaban Rambis Youth Algo así como La juventud Rambis Que acudían En el Gino Galforum Todos ataviados Con gafas similares A las de Carl Y bueno Personaje simpático Siempre ha caído bien En el estado de California Que ha sabido Sobre con esas limitaciones Bueno vaya reverso De Sleepy Floyd Creo que le dan La canasta Si Estaba ya en trayectoria Y además falta personal Si Pero creo que Le han dado validez A la canasta Porque estaba en trayectoria Descendente del balón Cuando lo ha Tocado Rambis Y bueno es que Ya al certir Y al haber señalado La falta Ahí tenía que haber Dejado Yo creo que no entraba Sí bueno Pero han valido Los dos puntos Más pila libre adicional De Eric Sleepy Floyd Bueno cinco puntos consecutivos De Sleepy Floyd 93-102 Pero bueno Estar por debajo De diez puntos Los Borrios Presionan Tienen que Hacer un esfuerzo Contra el altura Digamos En defensa Los Borrios Vaya resistencia A la de Magic Que se la ha tragado Kurt Rambis Perdido el balón Bueno Kurt Rambis Ya sabemos que está Para otras cosas Aún así Sacan los Lakers El jugador de Ahí va Worthy Buscando a Michael Cooper Magic Falta personal Ya con la corbata Con el nudo Aflojado Josh Kahl Que lo está pasando mal Todo lo contrario Que Patrae Nunca perdía esa La compostura Josh Kahl Ve a su equipo Al borde de la eliminación Y bueno No acaba de dar Con la fórmula Para propiciar la remontada Vamos a ver En un robo de balón Sleepy Floyd Mata de Sleepy Floyd Tras asistencia De Greg Ballard Bueno Se han puesto a siete Ahí está Magic Para evitar los dobles Tiene que soltar el balón Y Solo de esa bandeja Para que Ballard Asista Sleepy Floyd El mundo al revés El gran asistente De este equipo El segundo mejor En asistencia De toda la liga Recibiendo un enorme Pase de béisbol De Beth Ballard Que le ha dejado Pues La bandeja Muy bien Ahora corto Magic Johnson Que buena la asistencia De James Worthy Que buen baloncesto Y que fácil Parece fácil 95-104 Todavía ganando Los Lakers de 9 Está Ballard Buscando a Terry Teagle Lanza a Teagle Y anota Golden State Que está viendo Con más facilidad Del lado de Los Ángeles Lakers Ahí va Michael Cooper Para Magic Johnson El ganchito Que no entra El rebote Que se le lleva Al propio Magic Falta personal En ataque En ataque Pues Marón para Golden State Bueno Todavía tienen opciones 9 minutos y medio Ahí está Sleepy Floyd Defendido por Michael Cooper El mejor defensor del año Michael Cooper Bueno que viene remontado La línea De fondo Sleepy Floyd Sleepy está on fire Como dicen los estadounidenses Y ni siquiera Como tú dices Antonio El mejor defensor del año Puede en estos momentos Con él Lleva prácticamente todos Los puntos de su equipo En este cuarto Nuevo robo de balón Se ha llegado a Terry Teagle Terry Teagle para Sleepy Floyd Y canasta de Sleepy Floyd Desencadenado Floyd Desencadenado los Warriors Bueno yo creo que lleva ya Como 12 puntos Están repitiendo Sí En este tercer cuarto Bueno pues Está permitido Que se ponga Que se haya acercado Golden State Warriors Y los problemas El tiempo muerto Pedido por Por Pat Riley Ahí vemos Esta última jugada El robo de balón Terry Teagle Y el Y el lanzamiento Que finalmente notó Sleepy Floyd Bueno pues a 3 Hemos vuelto a ver Los puntos derivados De férdidas de balón Están repitiendo Los Lakers Las férdidas de balón Que tuvieron En la primera parte En el primer cuarto Sobre todo Ahí han venido Con Con tanta ansia Por el rebote Jerome Whitehead Y Perry Vamos creo que era El jugador Whitehead aporta Más intensidad defensiva Que lleva Ricardo Que está ahora mismo Jugando en la posición De center No sé si tendría problemas En cualquier caso Carroll De faltas Y bueno pues Apretando en defensa Y portando esas Pérdidas de balón De los De los Lakers Los Warriors Pues están Están ahí Todavía Con bastantes opciones Worthy para Byron Scott Y No No es robo de balón De Eric Sleepy Floyd Y de nuevo balón Para los Lakers Cooper Y Abdul Javar La ayuda defensiva De Terry Teagle El lanzamiento Que no entra Una persona Sobre Byron Scott De los Lakers Ahí buscando Con Mucho trabajo Una concentración Al límite Ante La terrible defensa La que Están forzando Los Warriors En este momento Si De repente Ha desaparecido Esa facilidad En ataque De De los hombres De Pat Riley Intentan el trap El dos contra uno Constantemente De los jugadores De Josh Kyle Y ahí Bueno han estado A punto De volver a recuperar El balón Aunque la jugada Se ha saltado Con falta Personal Y tiros libres Vamos a ver el duelo Cooper Sleepy Floyd Porque Una nueva canasta Porque no puede con él Nueva canasta De Sleepy Floyd Michael Cooper Michael Cooper Con el balón Defendido precisamente Por Floyd Pérdida de balón Vaya defensa También de Sleepy Floyd Ahí va Pues otra más Vaya festival Cuatro puntos consecutivos Sí Prácticamente está jugando Solo Cuida hacia adelante Pero en el mejor sentido De Sleepy Floyd Cada vez que recupera El balón Vuelve Vuelve A hacerse con las riendas En cancha De los Lakers Irving Magic Johnson Porque Cooper Ahí como base Ha perdido un balón Antes Tampoco está Parando en defensa A Sleepy Floyd 37 puntos Y 7 asistencias Nada más Y nada menos Los que lleva Ellos que a cuarto Creo que son 15 Sí Va camino Vamos a ver Worthy Byron Scott Atul llevar Y gancho Que no entra Jerome Boykett Era Ballard Que luchaba Por ese balón Y salto entre dos Ballard contra Worthy Lo ha ganado Worthy Pero ahí Se le ha dejado robar Magic Por Sleepy Floyd ¡Uy! Se ha llenado de balón Bueno Que falta La falta de Magic Parece Qué feta Porque Sí No sé si habría valido La acción Pero vamos Se ha llenado de balón Y ha estrellado el mate Contra La parte posterior Del hierro Del aro De la canasta De los Lakers Sleepy Floyd Está como endemoniado No hay quien le detenga Todo lo contrario A Sleepy ¿No? Ha dormido Sí Está Está desacreditando Más que nunca Joe Barry Pues disfrutando En el banquillo Luego a Ricardo Primer tiro libre Que anota Digo que Sleepy Floyd Está desacreditando Más que nunca Aquel que le puso el mote Porque no puede ver Ahora mismo Un jugador más activo En una cancha de baloncesto Lo está haciendo todo Tiempo es Ya lleva 41 puntos Sleepy Floyd Magic Unido por Terry Teagle Sigue Magic Johnson La defensa asfixiante Sobre Magic Johnson Worthy El balón Que iba para Byron Scott Pero lo han cortado Los Warriors Sleepy Floyd Penetra Penetra Buah Hanazón Increíble El jugador formado En Georgetown A las órdenes De John Thompson Mientras que su compañero Antigua estrella Universitaria En Purdue Joe Barry Carroll Pues Presencia Y eso que él había sido El otro gran bastión Del equipo en ataque Hasta este último cuarto Joe Barry Carroll Está presenciando Desde el banquillo La exhibición De su compañero En el estrellato De los Warriors No sé por qué Se han puesto Por delante Está Magic Sin embargo Ahora en la línea De tiros libres La remontada El Golden State Que ha entrado Vuelve a la cancha Michael Cooper No sé si volverá Hacerse cargo De De Sleepy Floyd También va dentro De Magic Johnson Y ahí está 1908 De nuevo Sleepy Floyd Vaya canasta De Sleepy Floyd Pero ya no es solo Cantidad de puntos Sino calidad Estamos casi Presenciando Bueno sin duda Un momento histórico Una exhibición Portentosa Vaya tapón Ahora que se lleva James Worthy El público Que está loco El partido también Sleepy Floyd Del lanzamiento Que no entra Y él Y Bueno si no Ha escapado el Balón a Larry Smith Si no anota Sleepy No anota nadie En los Warriors Ahora Terry Fiegel No ha sido capaz De De transformar Este tiro en suspensión Recordemos que Sleepy Floyd Pues promediaba 18,8 Promedió en esta temporada En la fase regular 18,8 puntos El segundo mejor anotador De los Warriors Por detrás de los 21,2 Lograba Joe Barricaro Ahora es Byron Scott Que está Momentáneamente Con Intentando defender A Sleepy Floyd Está Ballard Cuando con Jerome Whitehead Wow La ganó hasta ahora De Jerome Whitehead Mostrando su clase Aunque ya Ya decíamos Que estaba En declive Whitehead Cada vez más secundario En este equipo Aunque ahora están jugando Los momentos Defensivos Porque De Warricaro Sigue en el Banquillo Johnson Penetra La ganó hasta ahora No ha podido No ha podido Whitehead Campeón universitario Con Marquette En el 77 Creo que con él Jugaban Dos hombres conocidos Luego en el NBA Cedric Maswell El entrenador Creo que era Alma Guaya La final Se la ganaron A North Carolina Me parece Era balón Para Lakers Ganando Golden State 113 110 Hacía Muchísimo tiempo Yo creo que desde el primer cuarto Que Golden State No estaba por delante Manteniendo una ventaja Pequeña Pero Predominando a los Lakers Karim Gando a Magic Johnson Nueva pérdida de balón Vaya defensa De Golden State En este cuarto Otra transición rápida Otro intento Y otra ganasta De Sleepy Floyd Es increíble Lo que está haciendo Este hombre El único que no se inmuta Es Padre Riley Pese al desastre De su equipo Totalmente desconcertado Otro robo de balón Ahora sin embargo Le ha llegado a Magic Johnson Ha intentado el cambio de mano En el aire Falta personal Parece que de Larry Smith Y digo que no se inmuta Padre Riley Porque mantiene ese look Un perterrito Por lo menos En cuanto al Al fijador de cabello Ese nudo Ese nudo De la corbata Tan Cuellos Cuellos almidonados Pero bueno Ganando Golden State De 5 Sí Punto de dar la sorpresa Y alargar la serie Todo apuntaba Que en este cuarto partido Iban a finiquitar La eliminatoria Los hombres de Padre Riley Pero bueno De momento Parece que los Warriors Pueden forzar el quinto encuentro Ahí vemos La última acción A pesar de la oposición De Michael Cooper Casi todos son canastas En transición Él está recuperando El balón O recibiendo El primer pase Muy rápido De pico puntos lleva Y bueno No se lo está pensando Dos veces No llega a formarse El ataque estático De los Warriors Porque este hombre No lo permite Y bueno Nadie está pudiendo Con sus penetraciones Tiro libre de Magic Johnson Dentro Ya ha empezado a subir La anotación de Magic Pues 115 112 No Golden State Qué marcador En otros tiempos Todavía quedan Casi 5 minutos Es de nuevo Cooper El que intenta frenar A J.P. Floyd Y es uno contra uno Qué bien A ese Bueno El propio Karim Sí Esto se lo podemos dar A Sleepy Floyd O a Karim Abdul-Jabbar La transición rápida Ahora de los Lakers El tiro de Byron Scott Que no entra El rebote para Larry Smith De nuevo Rapidez Que se ha parado Terry Teagle Compañeros Ya hemos visto En la ataca anterior Que prácticamente Le dejaban solo A Sleepy Floyd Ellos cortaban La zona Pero era Es limpio Que se jugaba El uno contra uno En ese tipo de sustención Como has visto antes Cuará En uno de sus fuertes El pase No había ningún jugador ahí De Golden State Había perdido la costumbre De pasar el balón No, no, no En este cuarto Desde luego Cuatro minutos Para que finalice este partido Ahí está Magic Johnson Ha visto bien a Karim Abdul-Jabbar Falta personal De Jerome West La línea de tiros libres Y entra otra vez Yo Barry Carroll Bueno Pues estaba yendo bien Vamos a ver No sabemos ¿Cuál ha podido ser el motivo De que Barry Carroll Esté en los ocho primeros minutos De este último cuarto? Bueno, yo creo que le han sentado Para dar un descanso Jerome Whitehead Ha estado muy bien Ha contribuido Enormemente A ese esfuerzo Está con Sí, bueno Y le acababan de eliminar O sea, vuelve Vuelve Joe Barry Carroll Porque ha cometido Su sexta falta personal De Jerome Whitehead O sea que También por faltas Sí, digamos que Pero bueno Tampoco se le ha echado Mucho de menos Quizá En ataque Como hemos visto El festival de Sleepy Floyd Pues no No hemos echado de menos Los puntos de Barry Carroll Estaba aportando Haciendo una buena aportación En defensa Whitehead Y ahí Buena ganada Está la de Ballard Ballard, sí De todas maneras Vemos que en la franquicia Pese a la excepción Que había hecho Los tres y unos cuartos En ataque Joe Barry Carroll No existe mucho cariño Hacia él Por eso en la temporada Siguiente Él acabaría mandando ajuste Magic Ando con Worthy Buscando a Karina Abdul-Jabbar Se hace un hueco ahí Falta personal De nuevo Sobre Karina Abdul-Jabbar Lo de Larry Smith Encargado de faltas Al Baird El jugador de jugador No acaba de creerse Muy bien Lo que está ocurriendo Lo que está ocurriendo Lo que está ocurriendo Porque los dos Lakers Tenían hasta Siete jugadores Todo su quinteto titular Y bueno Super y Michael Thompson Por encima De los diez puntos de media Es que era una plantilla Excepcional Tengo que decir a ese dato No tienes un equipo tan completo Ahí está David Floyd con Joe Barry Carroll Si están en el estado de gracia pueden hacer algo Pero Lo que tú comentabas es cierto De la plantilla de los Lakers Con cuatro números uno del draft En plantilla en estos momentos El 78 Michael Thompson El 79 Magic El 69 de Karim Karim Abdul-Jabbar Y el del 82 James Worthy Más otro número uno del draft de los Warriors Como fue en el 80 Joe Barry Carroll Cuando Sleepy Floyd Lanza y anota No les hace falta más a los Warriors Un bloqueo directo de Joe Barry Carroll Con el defensor de Sleepy Y lanzamiento y suspensión Cooper De tres No entra Bueno Pues Esto es Esto es una posición fundamental La defensa de Cooper sobre Sleepy Floyd Va a recibir el bloqueo de Carroll Y el Sleepy Floyd Dando a Joe Barry Carroll Piguel Hace por ahora su defensor Vaya tiro más corto Que le ha salido ahí Mal Pero el Le hemos elegido para Ballard Sleepy Floyd Ha visto Un bloqueo ahí en La defensa de los Lakers Falta personal De Cooper Y el pequeño equipo que pudiera Parece que ha hecho Vaya vuelvo que ha dado el partido Gracias a este hombre Una penetración más de Sleepy Floyd Esta vez en el ataque estático Y No han sabido de nuevo Cómo frenarle los Lakers 50 puntos Y ahí vemos Bueno ya podemos decirlo Bueno Todavía Vamos a ver si Ahí está 29 puntos en este cuarto Este es un récord histórico Sí Jamás ha pasado Sí es Nadie había metido tantos puntos En un solo cuarto Además En un último cuarto De un partido de playoff Él todavía tiene el récord Es récord De De puntos En un cuarto Y en Y en una Y en un periodo En una mitad Llevaba en esta segunda parte 39 29 en el Último cuarto Y en la segunda mitad 39 Ha sido decisivo Para que logren la victoria Los Warriors De momento Arriba en el marcador Ahí está 12 minutos y medio Para el final ¡Carroll! Lanza y anota Hacía mucho que no anotaba Pero Bueno no se le ha echado de menos Ante ese festival De Sleepy Floyd 125 119 Los Warriors Ganando por 6 Y luego En pocas ocasiones Un equipo como los Lakers Pudieron verse tan fuera de control En un partido Sí Ha sido una exhibición De Sleepy Floyd Y de defensa también Desde el mundo Con el ejercicio Colapsaron durante unos instantes Unos Lakers Que llevaban Más de 100 puntos Ya a finales del Acabaron el tercer periodo Con 103 puntos En fin En esa progresión Hemos vivido un momento histórico Que todo el mundo recuerda En la franquicia De los Warriors Este gran partido De Eric Espey Floyd No le servía de mucho Lo podemos decir ya Acabarían cayendo Ante los Lakers Los Lakers Como comentábamos antes Tras vencer en la final Que se plantaron en la final Y volvieron a conquistar El anillo Digo bueno Volvieron No Es anteriores Lo habían hecho Haciendo 84-85 Y lo hicieron Frente a sus grandes rivales Los Boston Celtics De Casey Jones Tampoco hemos Comentado demasiado Lo que fue la temporada regular Pero ya estamos en juego Ahí está Sleepy Floyd Tigel Que bien ha visto Tigel A Larry Smith Falta personal de Magic Johnson Creo que es la quinta de Magic Hoy decíamos En la conferencia Oeste Evidentemente De Lakers Se dominó Con 65 victorias Seguido de Dallas Maverick De Portland Utah Jazz Y en ese quinto puesto Estaban Los Warriors Que se impusieron a Utah Como he comentado anteriormente Tras que montaron 2-0 En el playoff Mientras Por la otra parte De El jugador de los playoff Ahora el rebote Que se lo queda A James Worthy Bueno pues En la otra semifinal Se la jugaron Seattle y Houston Ganando Seattle En 6 partidos 4-2 En el último Vencieron además 2 prórrogas Gran encuentro Atención a la penetración De Cooper Rebote para Larry Smith Ahí va Floyd Y la ganas De Terry Tigel Y mientras que En la conferencia Este Boston fue El mejor equipo Seguido de Atlanta Y de Detroit Pistons Ahora el lanzamiento De Scott Tapón de Joe Barricaro Últimos segundos Van a ganar ya Los Warriors Con Ballard Y bueno Y en las semifinales De conferencia Hemos visto Un Impresionado Hace Minutos Un resultado De una de las semifinales Un Boston 4-Detroit 3 También resuelto Agónicamente Para los Celtics Que se aceptaron En la final A los Pistons Como decíamos Los Pistons Sí Mientras que en las semifinales Fueron ese Detroit Atlanta Y Boston Milwaukee También resuelto En siete encuentros No fueron unos play-offs Desde luego memorables Con muchísimas eliminatorias Resultas al límite Con momentos históricos Como este En fin El showtime Y la edad dorada Los Pistons ya comenzaban Ahí a apuntar Lo que Demostrarían al año siguiente Llegando y perdiendo la final Ante los Lakers Y dos años después Estableciendo Durante dos temporadas Consecutivas Su hegemonía en la liga Conquistándose En dos anillos Creo que ha puesto Yoscar Al número 10 En cancha Perry Moss Y Y sienta A Eric Floyd Supongo Para recibir La ovación Del público De Oakland Que gran actuación Último cuarto Prodigioso Él fue seleccionado En el 81 Por los Nets Ya el año siguiente Aterrizó aquí En los Warriors Donde cumplía En estos momentos Que estamos viendo Su cuarta temporada Hacía medio de un Éxito personal Sin precedentes Con esos 29 puntos En el último cuarto Finalizaba el partido Victoria de Golden State 129-121 Lástima para ellos Que en el siguiente partido Resolvieran los Lakers 4-1 Pero gran partido Hemos visto A la próxima